¡Ale, soy tu pueblo santo, alegría, cantaré! Regresamos aquí a Hablemos Claro, si no acaba de sintonizar, estamos hablando sobre las compras compulsivas y tenemos dos invitadas especialísimas. Abra Cruz, quien es educadora financiera, y Natalia Nin, quien es psicóloga clínica. Y en el corte hablábamos, si usted revisa su casa, si hay cosas de los niños que ha comprado, que realmente no necesita, que son caros y que se quedan rezagados. Empecemos por la psicóloga. Bueno, como comentaba, que me encantó esa pregunta. Desde que entramos en el Baby Shower ya tenemos una compra compulsiva. Vamos a una tienda donde tú agarras un aparatico y todo lo que te venga en gana tú lo pones para que te lo regalen. Entendemos que, por lo que esté en la tienda, es una necesidad para el bebé. Y muchas veces no es así. O sea, no todo lo que tú ves en la tienda es necesario para el bebé. Por ejemplo, los andadores estos, donde ponen a los chiquitos, trae deformaciones, lástima en las piernas, no deja que las rodillas se desarrollen, lo que es que dale mucho piso. Entonces, el piso ya lo tienes en la casa, no es algo que tengas que, digamos, que comprar. Y así mismo van pasando según va creciendo. Y viene lo que decía ahora de los patrones familiares del manejo del dinero. Y creo que ahí me gustó mucho la analogía que hacías de, ¿y si ese dinero lo hubiéramos usado para la educación o para la merienda o para los médicos? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos comprando? ¿Para satisfacer una necesidad personal o lo estamos comprando porque entendemos que como padres debemos de ser proveedores? Entonces, por eso siempre, más que juzgar una conducta, es ver qué nos lleva a movernos, a tomar ese tipo de decisiones que a veces no son las más acertadas. Ahora, te preguntaba, si voy a comprar un computador, quiero una Apple que me cuesta 50 mil pesos y tengo una tarjeta que me la acaban de dar con 60 mil, ¿me la compro con la tarjeta y la hago en tres pagos? Definitivamente no. ¿No? No, la respuesta es no. La tarjeta de crédito no es un instrumento para financiación. La tarjeta de crédito es una herramienta que te permite hacer un pago en el momento y luego llegar a tu casa, hacer tus cálculos y con tu dinero en mano inmediatamente saldar. Es una muy mala práctica financiarse con la tarjeta de crédito porque los altos intereses que se manejan localmente y que gracias a Dios están estandarizados, o sea, están regulados por ley, no han de sobrepasar un 60% anual, sería un crimen asumir un endeudamiento a un 60% anual a largo o a corto plazo. Por lo general, esa persona que decide comprar la tarjeta de crédito, la computadora con la tarjeta de crédito a tres meses, el segundo mes hubo una eventualidad, una emergencia para la cual no estuvo preparado y ya desde esos tres meses se volvieron seis. El mes número cinco, entonces, bueno, ya se está acercando el cumpleaños del niño, entonces viene la parte del chantaje emocional financiero y entonces vienen las emociones y juegan sucio y hay que hacerle la fiesta al niño, mejor me atraso con el banco porque total, el banco... ¿O pide un préstamo para reenganchar? Eso es lo que generalmente sucede. Entonces, por más que la persona tenga ese autocontrol que pudiera jactarse al principio, ¿verdad?, al momento de tomar la decisión de comprar, más que eso, lo que tiene que hacer esto es recurrir al instrumento financiero adecuado. En ese caso, puede asumir un préstamo personal que maneja tasas muy por debajo con relación a las tarjetas de crédito o acercarse a un establecimiento en el cual tengan financiamiento, muchas veces inclusive a 0% de intereses. Pero ahora, una persona que tiene una tarjeta de 60 mil pesos de balance, ¿le dan un préstamo de 50 mil personal? Lo que sucede es que es indistinto el límite de la tarjeta de crédito con lo que es la capacidad de endeudamiento del individuo. Es decir que... Pero esa es la pregunta, ¿se lo darían, si una persona que sí le dieron una tarjeta de 60 mil, ¿le darían un préstamo personal de 50 mil? Ahí viene algo que he mencionado mucho a lo largo del programa, y es el hecho de que cuando una persona tiene un buen manejo financiero, es decir, tiene control sobre sus finanzas, entonces va a mantener un patrón sano con lo que son los buró de crédito. Entonces, si tiene un buen comportamiento financiero, independientemente de que tenga aprobado una tarjeta de 60 mil, e inclusive de mucho más, es una persona que está presta a tomar un préstamo personal sin ningún inconveniente. Todo va a estar determinado más bien por sus patrones de comportamiento, o sea, en el plano de los buró de créditos locales, que están 100% actualizados. Esto de los gastos tiene mucho que ver con nosotros los cristianos católicos, con nuestra espiritualidad y con lo que le debemos a Cristo como cristianos. Voy a pedir que me pongan la gráfica, la primera gráfica, que viene de la doctrina social de la Iglesia, y que habla de la participación y solidaridad de los principios fundamentales del pensamiento social de la Iglesia. La participación se define en el reciente compendio de la doctrina social, cuando un ciudadano, por ejemplo, participa directamente, ya sea con dinero o con su profesión, a ayudar a otros. En la siguiente gráfica, habla de la participación y solidaridad, que son esto que decía, los principios fundamentales. La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, de modo responsable y con vista al bien común. Es decir, que en lo que yo pueda participar para mejorar la calidad de vida de mis hermanos dominicanos, eso es parte de mi responsabilidad como cristiano. Y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos compras que no necesitamos y que se quede en un rincón de la casa, estamos faltando a la caridad, por ejemplo, a algo tan delicado como una emergencia médica. ¿Cuántas personas hubo un caso famoso de un señor, de un familiar de alguien famoso, de creo que de Camaño de Ño, que por 100 mil pesos no lo dejaron dentro de la clínica, murió el señor porque no, y tenían el dinero, los que no tenían la facilidad en ese momento en la noche a llevar 100 mil pesos. Entonces, por ejemplo, si ahí hubiera una tarjeta de crédito que no se utiliza para financiar, sino para esa tarjeta hubiese pagado esos 100 mil, y después, dentro de 15 días resolvemos y pagamos esos 100 mil, pero por lo menos la persona entró en... ¿Cómo estaría eso de las familias si tienen ese fondo o no? Claro. Y me voy un poquito más a la parte social. Muchas veces queremos estar metidos, y eso forma parte también de las compras compulsivas, en una fantasía de nuestra realidad propia, no solamente económica, sino de nuestra realidad personal. Y tenemos que ser también un poco más conscientes de nuestra realidad social, que el Papa Francisco siempre ha estado muy atento con ellos. Y a mí me impactó mucho cuando el Papa en una de sus humildades decía que el cristiano era tan responsable como los políticos del bienestar social de su país. Es decir, que si yo en un momento, que tal vez no puedo recoger todos los limpiavidrios que hay aquí en el país, pero yo puedo salir con una galletita, puedo salir con una botita de agua. A veces tú no tienes un menudo para dar, pero tienes otra cosa más que ofrecer. Pero, ¿por qué no puedo decir, ah, no, no tengo algo para dar en un momento a alguien necesitado, pero sí tengo para comprar por internet, pero sí tengo para pararme en un sitio de comida rápida, pero sí tengo para comprarme un accesorio, pero sí tengo para comprarme un zapato, o para comerme algo. O sea, la manera en la que yo esté haciendo la compra, porque cuando hablamos de compra compulsiva, estamos hablando de la compra de cualquier tipo de objeto, no solamente material, puede ser cualquier cosa que nos dé satisfacción o placer. Sí, de comida, que se bota también. Que se va también. Entonces, el chico que decía, el último que entrevistaba en la encuesta, decía, eso es lo único que me llevo, eso es lo único que me queda. Entonces, muchas veces, ¿qué punto es la eternidad? O sea, ¿cuál es la trascendencia que queremos dejar como seres humanos en la sociedad donde estamos? ¿Qué va más allá del tener? ¿Va más allá de estar actualizado con la tecnología? Como usted decía en otro momento. O sea, creo que también esa conciencia social de que de mí también depende cómo está y cómo le va el pobre, nos puede ayudar también a ver, ¿qué yo puedo sacar del dinero que tengo mensual para ayudar en una entidad donde yo sepa que ese dinero va a llegar a ayudar a alguien específico? Muchas personas piensan que ayudar a la iglesia es dar 100 pesitos. Y bueno, con eso ya cubrí. Jesús nos hablaba de dar hasta que no duela. Una cosa es contribuir a los gastos de la iglesia y una cosa es donarle a la iglesia. Es decir, yo voy a contribuir con la parroquia porque yo sé que hay gastos y sobre todo de ese aire acondicionado para tener un frito y no tener tanto calor. Pero una cosa es cuando yo digo, bueno, yo voy a, en vez de irme, esa salida que yo hago, hago seis salidas al restaurante al mes, una de ellas la voy a donar a una institución que le dé comida a los pobres. Por ejemplo, Fray José María allá en el Caliche le da de comer a 200 niños de lunes a viernes. Eso es un dinero que él le podría utilizar para eso. Entonces, también nos toca a todos. Ahora, es para educar al dominicano. ¿Es difícil o no en tu experiencia? Bueno, en mi experiencia realmente es fácil transmitir esa información. Sin embargo, también he aprendido, y a través de uno de mis mentores financieros, se llama Dave Ramsey, él es un escritor muy reconocido en materia de finanzas personales. Él dice que el manejo y el control de las finanzas personales del individuo no es nada complicado. Él dice literalmente no es ciencia de cohetes, es algo sencillo. El buen manejo financiero va a venir dado un 20% por el conocimiento, que es mi rol, es lo que yo aporto, es lo que yo enseño, es lo que yo transmito. Sin embargo, un 80% de tu éxito financiero va a venir dado por tu conducta. Entonces, el enseñar y el transmitir esa información, que es lo que yo hago a diario, es sencillo. Y las personas se sienten receptivas, y las personas van a los talleres, y las personas me contratan para coaching individual. Ahora bien, el desenlace, a partir del momento que salen de mi aula, es lo que va a determinar su éxito o no financiero. Porque la conducta lo es todo. Pasa muy frecuentemente, y hay un ejemplo que siempre pongo, que las tarjetas de crédito, que es muchas veces enemigas de muchas personas, por el mal comportamiento. Todo el mundo, el que toma una tarjeta, sabe que si paga después de la fecha del vencimiento de la tarjeta, va a tener intereses. Es decir, tienen el conocimiento. Pero una gran mayoría, un gran número de personas paga los intereses, y no lo paga porque voluntariamente dicen, wow, decido endeudarme, decido pagarle al banco. Si no, lo pagan porque su comportamiento, su mala conducta financiera, lo lleva a eso. Nosotros como cristianos católicos tenemos una responsabilidad, y me gustaría que pusieran la próxima gráfica, que viene de la doctrina social de la iglesia, que nos habla de esto, y nos dice que al contrario es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La próxima dice, la solidaridad, un tema frecuente abordado especialmente en los escritos del Papa Juan Pablo II, es más aún un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Es decir, tenemos que también pensar en los que son menos afortunados. Claro. Y increíblemente los más desafortunados son los que tienen una cultura mayor, porque tal vez dirán, bueno, no tengo para ofrecerle algo al pobre, no tengo para ofrecerle algo a la iglesia, pero sí tengo para comprarme un palé, para comprarle una cosa al loto, para una fría. Entonces, tenemos una cultura también de ese tipo de compras que no ayuda a que tú realmente puedas desencadenarte de esta cultura de deudas constantes que lleva, verdad, va a ir generación tras generación. A mí me encanta el autor que comentaba ahora, que en uno de sus libros él decía, que si quieres saber cuál es el problema del dinero, lo tienes frente a un espejo. Es decir, el problema del dinero no es el dinero, no es la tarjeta de crédito, es quien la maneja. Entonces, así, de verdad, como es importante la conducta, tú puedes reconocer que tienes un problema con el manejo del dinero, que muchas veces lo has logrado y otras veces no. Lo intenta, lo intenta y te sigues endeudando, pues es tiempo de buscar ayuda. Ahora, en tu experiencia, ¿hay educación para fomentar la ayuda a los necesitados? La verdad es que desafortunadamente no hay mucha educación, no solo para fomentar la ayuda, sino que muchas veces ni siquiera para ayudarse a sí mismo a manejar bien sus emociones, sus finanzas y sus compras en el tema, entrando ya en el tema. O sea, el dominicano no es generoso. El dominicano no tiende a ser generoso y tiende a ser hasta cierto punto un poco mentiroso consigo mismo. Porque en la parte del dar, yo lo digo por mi experiencia y en mis talleres, yo siempre fomento mucho el dar, porque entiendo que es un principio de éxito, no solamente un principio espiritual, o sea, es un principio de éxito. Y mi experiencia, mi testimonio diezmando ha sido maravilloso. Desde el momento que yo comencé a hacerlo con conciencia, tanto espiritual como financiera, cosas maravillosas han pasado en mi vida. Por eso yo siempre invito a las personas a que no solamente diezmen, sino que también ofrenden, que sean generosos dando, porque por lo general, eso vuelve a ti. No lo hagas con esa conciencia, pero definitivamente hazlo. Claro, no una teología de la prosperidad. Así es. Me gustaría cerrar este segmento con una frase del Papa Francisco, que está en la gráfica, que nos dice que la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha hecho que la gente se deje guiar por el Dios del dinero. Y en el próximo segmento vamos a estar hablando, ¿es pecado gastar o comprar sin necesidad? Con esa nos vamos y regresamos. ¡Gracias!